¿Qué es el mercado en tu barrio? El transcurso de una semana del programa del municipio en los barrios, cerrando con el mercado en tu barrio que se suma al cierre de este programa, ya proyectándonos para la semana que viene en el barrio de Villa Amalia, en Eudoro Araos y Congreso para comenzar una nueva semana con los servicios que brinda este programa. Hoy en Barrio Oeste 2, esta populosa barriada con mucho éxito, la verdad que se han atendido a cientos de vecinos de la zona que han... El objetivo principal del programa del municipio es acercar el municipio al barrio brindando soluciones concretas y reales. Es así que mucha gente se atendió en el área de salud, con el oculista, se llevó sus anteojos, con el pediatra, con el ginecólogo, con el dentista. En transporte se llevaron su carnet de manejo, en el área de desarrollo social, se llevaron toda la información con los programas, en el área de tránsito, en el área de la DIM, que también está presente. Todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, con tercera edad, con recreación, con cultura. En fin, ha sido una semana sumamente positiva y sobre todo con la participación del vecino, con obras públicas, con servicios y agregados a esto el mercado en tu barrio. Creo que, bueno, y el contacto directo con los vecinos es principal.